El gobernador José Rosa Saispuro mantuvo un encuentro con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, donde declaró que el crecimiento económico en Durango se dará con la participación de todos, pues sólo de manera conjunta se podrán buscar las mejores oportunidades de desarrollo. El mandatario sostuvo un diálogo abierto y de propuestas con el sector empresarial, con quien compartió los retos y oportunidades que se tienen en la entidad para este 2019 y agregó, trabajemos en unidad, son tiempos para sumar esfuerzos. El crecimiento económico en Durango se dará con la participación de todos. Agradezco a los integrantes del arroba CCE de GOMX la invitación que me hicieron este día para dialogar y buscar juntos las mejores opciones para el desarrollo de nuestro estado. www.pid.twitter.com.exa5 www.cxdq.jose.r.aispuro.t Arroba Aispuro Durango Seguir siendo un facilitador para el crecimiento de sus empresas y negocios, por lo que consideró importante que, para futuras giras de trabajo del gobierno del estado en otros países, este sector esté presente para buscar juntos oportunidades de desarrollo. Durante la reunión, José Rosas Aispuro escuchó con atención a los diferentes representantes de cámaras empresariales, quienes expusieron propuestas, inquietudes y proyectos que contribuirán al crecimiento económico de Durango. El gobernador destacó que las condiciones de seguridad que prevalecen en Durango representan un incentivo para los inversionistas de otros estados y del extranjero. Durango debe dar a conocer todo lo que tiene que ofrecer para que los empresarios se decidan a invertir aquí. Una de las ventajas con las que cuenta el estado es la condición de seguridad que prevalece en la actualidad, a diferencia de otras zonas del país, en donde la situación es complicada, señaló. Finalmente, Aispuro manifestó que a pesar de que el presupuesto para 2019 no ha sido lo que se esperaba, se realizará un esfuerzo extraordinario para obtener más bolsas y beneficios por parte del gobierno federal. Con información del siglo de Durango y la voz de Durango, foto, twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments